Descubrimientos científicos sorprendentes. ¿Cómo se relacionan los nativos americanos con antiguos habitantes de Siberia? Un esqueleto de casi 10.000 años de antigüedad hallado en Siberia ha revelado un parentesco sorprendente con los nativos americanos actuales, según informaron los científicos el miércoles. El hallazgo, publicado en la revista Nature, proporciona una pista importante sobre las migraciones que trajeron a los primeros humanos al continente americano. En términos de poblamiento de América, hemos encontrado casi el eslabón perdido, dijo S.K. Willersleff, genetista de la Universidad de Copenhague y coautor del nuevo estudio. No es el ancestro directo, pero está extremadamente cerca. Décadas de investigación por arqueólogos y lingüistas sugieren que las personas llegaron por primera vez a la final de la última glaciación, hace unos 14.500 años. La ruta, según la mayoría de los expertos, era un puente terrestre que conectaba Alaska y Siberia a través de lo que ahora es el Mar de Bering. ¿Qué hacía a los nativos americanos tan resilientes? Capacidades físicas excepcionales. ¿Sabías que los nativos americanos eran conocidos por su impresionante resistencia física? ¿Cómo podían soportar largas caminatas, cacerías y batallas? Esto se debía en parte a su estilo de vida activo y a su profunda conexión con la naturaleza. Esto les ayudaba a mantener su resistencia incluso cuando estaban aislados o en fuga de los invasores. Determinación y ferocidad. ¿Qué motivaba su incansable lucha? Los nativos americanos estaban profundamente decididos a defender sus tierras y su forma de vida. Esta determinación, junto con su ferocidad en la batalla, los convertía en oponentes formidables para los invasores. Sin embargo, algunos historiadores creen que la gente había emigrado a las Américas mucho antes, hasta hace 40.000 años. Estos primeros paleoindios se extendieron por las Américas, diversificándose en muchos cientos de naciones y tribus culturalmente distintas. La aplicación del término, indio, se originó con Cristóbal Colón, quien, en su búsqueda de Asia, pensó que había llegado a las Indias orientales. Desde el punto de vista de los nativos americanos, las historias orales de muchas tribus indican que han estado viviendo aquí desde su génesis, como se describe en una amplia gama de mitos de la creación. Con el paso del tiempo, estos inmigrantes y sus descendientes avanzaron hacia el sur y el este, adaptándose a medida que avanzaban. Con estos recién llegados vinieron siglos de conflicto y ajuste entre las sociedades del viejo y el nuevo mundo. Hoy en día, los nativos americanos representan alrededor del 1 a 5% de la población de los Estados Unidos, muchos de los cuales continúan enorgulleciéndose de sus tradiciones ancestrales, aún practicando la música, el arte y las ceremonias. Que tuvieron lugar hace muchos años. Gracias.